Repitió la hazaña del 2017, con un salto de longitud de 4.36 metros, Ariana Montoya se llevó la medalla de oro. Deportivamente yo creo que este año es el que creció, porque el primer año ella no sabía ni a lo que venía, y entendió que todos entrenamos para ganar. Todos los estados entrenamos para ganar. En los 100 metros planos, salió retrasada. Ella intentó alcanzar a su rival de Nuevo León, sin embargo, esta chica cerró muy fuerte. Las competencias no pude, o sea, me atoré, me sentí frustrada. La inclusión de los niños discapacitados queda en palabras, en muchas palabras, porque en la realidad los padres de familia enfrentan severos problemas y los niños, mucho más. Hay que alzar la voz para los niños sordos, porque si uno no lo hace, no lo va a hacer nadie. Y luego, en Ensenada hay una déficit de maestros para apoyar a niños sordos. No los quieren apoyar. Yo, para mi hija, yo tengo que pagar intérprete especial. Y es muy difícil, es muy difícil, porque ayer que salió tarde en la competencia, pudo haber estado aquí un intérprete de ella, pudiéndole apoyar más. En el 400 metros planos, Ariana dominó. Dos metales dorados y una de plata para esta chica del puerto de Ensenada. Su segunda para limpiada, y le echan el ojo a nivel nacional. Realmente, el futuro de niños con discapacidad dista mucho de ser alcanzado en este país. Informa. ¿Quién soy? Mari Carmen Flores.